Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Hunter dice que los fiscales incumplieron acuerdo de culpabilidad El ex agente del organismo F confirma que los Joe fueron informados antes de la entrevista con Hunter de la oficina Demócrata de supervisión clave, admite que Hunter hizo cosas realmente irregulares Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los abogados de Hunter acusaron a los fiscales del Departamento de Justicia De incumplir un acuerdo de culpabilidad que los abogados del gobierno habían propuesto y dictado en gran medida Según un expediente judicial del domingo por la noche El equipo legal de Hunter también dijo que los fiscales cambiaron los términos acordados Para la impunidad con respecto a cualquier cargo futuro, informó el Journal La presentación judicial nocturna de tres páginas del equipo legal se produjo horas después De que el abogado de Hunter, Abby Lowell, apareciera en un medio y culpara a los fiscales Por el colapso del acuerdo de culpabilidad el 26 de julio relacionado con los cargos de hecho dudoso fiscal Lowell le dijo a un medio que un acuerdo de desvío relacionado con los cargos de posesión de herramientas Era vinculante porque se presentó con las firmas requeridas El demandado tiene la intención de cumplir con los términos del acuerdo de desviación Que fue ejecutado en la audiencia del 26 de julio por el demandado Sus abogados y los Estados Unidos, dijeron los abogados de Hunter en la nueva presentación El fiscal general Mary Garland elevó a David Weiss, el fiscal federal en Delaware, abogado especial en el caso Después de que los fiscales revelaran que las conversaciones de culpabilidad con el primer hijo se habían interrumpido Weiss ha estado investigando a Hunter por presunto fraude fiscal y posesión irregular de herramientas Los últimos acontecimientos en el caso se producen cuando Joe busca la reelección el próximo año Las dos partes se reunieron en un tribunal de Delaware el 26 de julio Cuando Hunter esperaba declararse culpable de dos cargos fiscales menores La presentación judicial dijo que el acuerdo de culpabilidad propuesto incluía un lenguaje que decía que Estados Unidos No procesaría penalmente a Hunter por la conducta en cuestión en los casos de impuestos o herramientas, informó el Jorral Su comprensión de Hunter del alcance de la inmunidad acordada por Estados Unidos También está corroborada por las comunicaciones escritas y orales contemporáneas de los fiscales durante las negociaciones De declaración de culpabilidad, dice el documento Sin embargo, el acuerdo publicado por la jueza Marilyn Noreica Después de la comparecencia ante el tribunal el 26 de julio Decía que no cubría ninguna conducta futura de Hunter ni de ninguna de sus empresas afiliadas No solo eso, los fiscales en la corte el 26 de julio revelaron que continuaron investigando a Hunter Incluso en relación con posibles cargos de cabildeo extranjero El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara Está investigando los supuestos negocios de Hunter y Joe cuando Joe era vicepresidente El presidente James Kummer, republicano de Kentucky, dijo la semana pasada Que el Comité planea citar a los Joe por acusaciones de negocios en el extranjero Para asegurar millones de dólares en pagos De otro lado, un agente retirado del organismo EFE Testificó que la campaña de Joe recibió un aviso sobre la investigación en curso De la agencia sobre Hunter durante la campaña del 2020 Según una transcripción publicada ayer Un medio informó que nuevos documentos del Comité de Supervisión de la Cámara Muestran que el agente del organismo EFE testificó durante una audiencia en julio Sobre su participación en la investigación de la oficina sobre el hijo de Joe Que los denunciantes han descrito como una campaña de interferencia partidista Para desviar la atención y degradar cargos Según una descripción de la transcripción publicada en la red del pajarito El Comité de Supervisión de la Cámara afirma que se le dijo al organismo EFE y al IRS Que se retiraran y esperaran a que Hunter se comunicara con ellos para una entrevista La llamada nunca llegó y la entrevista nunca ocurrió Hoy publicamos la transcripción del ex agente especial Supervisor del organismo EFE Durante la entrevista transcrita, el ex SSA del organismo EFE Se unió al denunciante del IRS, Gary Shapley Para expresar lo molesto que estaba Al saber que la campaña de Joe había sido informada Lo que consideró inapropiado Luego el agente alega que su agente especial asistente Le dijo que tenía órdenes de no acercarse a la casa de Hunter Hasta que él los contactara primero Lo primero en su carrera afirmó El plan inicial era que la oficina del campo local del servicio secreto Fuera notificada en la mañana para disminuir las oportunidades De que alguien más fuera notificado Estaba trabajando con mi gerencia en eso Así como con la sede Nuestra sede del organismo EFE Pero basta decir que me informaron que la sede del organismo EFE Se había comunicado con la sede del servicio secreto Y había hecho una notificación en ese momento Dijo el agente Y mientras nos reuníamos o mientras nos reuníamos esa mañana Mi agente especial adjunto a cargo Me notificó que ni siquiera se nos permitiría acercarnos a la casa Que el plan, según nos dijeron Era que mis datos fueran entregados Al servicio secreto A quien no sé exactamente Y ya sabes Mi nombre, mi contacto, ya sabes Mi celular, por ejemplo Con la notificación De que nos gustaría hablar con Hunter Y que no debía acercarme a la casa Ni quedarme de brazos cruzados El comité de supervisión concluyó su serie de publicaciones Expresando su desconfianza en el fiscal federal David Weiss A quien recientemente el fiscal general Mary Garland Le otorgó poderes de abogado especial Los poderes adicionales se produjeron después De que los reporteros descubrieran Que los fiscales estadounidenses En otros distritos Donde se alega que Hunter Cometió hechos negativos Se negaron a presentar cargos Y tenían un historial de donaciones A Joey y a Kamala Harris Con poderes de abogado especial Weiss Ahora puede investigar Esos asuntos Fuera de su distrito en Delaware Los abogados de Hunter Actualmente están renegociando Un acuerdo de culpabilidad fallido Con los fiscales federales El acuerdo original Habría visto a Hunter Sin cumplir condena por cargos Que normalmente conllevan años de prisión Una novedad en la historia Del distrito de Delaware Cuando el acuerdo fracasó La Casa Blanca Se vio sometida A una enorme prisión Para presentar la investigación Como libre de intromisión política Al mismo tiempo Que el Departamento de Justicia Está procesando al patriota El principal candidato Para enfrentarse a Joey En los comicios El próximo año De otro lado El demócrata clave Del Comité de Supervisión El representante Jaime Ruskin Admitió abiertamente Que Hunter El hijo de Joey Participó en cosas Realmente irregulares E incorrectas La admisión se produjo Durante una entrevista En un medio En la que el representante Ruskin Expresó sus puntos de vista Sobre las investigaciones en curso Y el escrutinio en torno a Hunter Mientras discutía con John Carl El presentador le preguntó a Ruskin ¿Por qué las acusaciones contra Hunter? ¿Algo de esto le preocupa? Preguntó Carl Señalando el dinero que Hunter Supuestamente recibió de otros países Ruskin, demócrata de Maryland Respondió inicialmente Tratando de esquivar la pregunta Y aludir a las acusaciones Del presidente patriota Sin embargo Cuando se le preguntó sobre Hunter Ruskin admitió Me preocupa Y agregó que tales prácticas No deberían limitarse A los funcionarios públicos Sino también A los miembros de la familia Que se aprovechan De sus lazos familiares Los abogados de Hunter Actualmente están negociando Un acuerdo de culpabilidad fallido Con los fiscales federales El acuerdo original Habría visto a Hunter Sin cumplir condena por cargos Que normalmente Conllevan años de prisión Una novedad En la historia Del distrito de Delaware Cuando el acuerdo fracasó La Casa Blanca Se vio sometida A una enorme presión Para presentar la investigación Como libre de intromisión política Al mismo tiempo Que el Departamento de Justicia Está procesando Al presidente patriota El principal candidato Para enfrentarse a Joe En los comicios Del próximo año Ruskin enfatizó Que el comité De supervisión Debe realizar Un análisis exhaustivo De las leyes Que rodean La especulación Por parte de funcionarios Públicos Y sus familiares Hoy temprano Un agente retirado Del organismo EFE Testificó Que la campaña De Joe Recibió un aviso Sobre la investigación En curso De la agencia Sobre Hunter Durante la campaña En 2020 Según una transcripción Publicada el lunes Según una descripción De la transcripción Publicada El comité De supervisión De la cámara Afirmó Que se le dijo Al organismo EFE Y al IRS Que se retiraran Y esperaran A que Hunter Los contactara Para una entrevista La llamada Nunca llegó Y la entrevista Nunca ocurrió El plan inicial Era que la oficina Del campo local Del servicio secreto Fuera notificada En la mañana Para disminuir Las oportunidades De que alguien más Fuera notificado Estaba trabajando Con mi gerencia En eso Así como con la sede Nuestra sede Del organismo EFE Latinoamérica al día Te conecta Con la noticia